Una persona del sexo masculino ingresó a emergencia del Hospital General del Sur. El ciudadano ingresó al sanatorio con fuertes heridas en su cuerpo a consecuencia de un accidente de tránsito en la aldea de Monjaraz y pese a los intentos por salvarle la vida humanamente, esto fue imposible. Tal como usted lo informa, a eso de las 9 y 54 minutos de la noche del día de ayer en un vehículo particular de personas que encontraron a un ciudadano accidentado y con golpes en diferentes partes del cuerpo fueron traídos desde la aldea de Monjaraz en el municipio de Marcovia hasta la emergencia del Hospital General del Sur. En ese momento esta persona estaba como desconocida ya que las personas que hicieron la labor de buenos samaritanos lo trajeron hasta acá por la situación de salud que él presentaba. Solamente, bueno, hoy a primeras horas el departamento de, en este caso, el trabajo social se ha comunicado con mi persona para que hiciéramos la labor social de poder informar a través de ustedes como medios para que los familiares se hicieran presentes hasta aquí al hospital para poder retirar el cuerpo, ya que desde que él falleció a eso de las 2 de la mañana se le informó a Medicina Forense para que vinieran a hacer el respectivo levantamiento cadavérico ya que él se encontraba como una persona desconocida y desaparecida. Entonces se hizo, se hace esa labor por parte del hospital, sin embargo, hasta esta hora de la mañana esa institución del Estado que se dedica a la labor de realizar el reconocimiento cadavérico no se ha hecho presente hasta este centro hospitalario. Según el vocero del Hospital General del Sur, se ocupa una mejor respuesta por parte de Medicina Forense ya que no se hicieron presente al sanatorio tras reportar el fallecimiento. Nosotros como hospital lo que corresponde es precisamente los médicos que están a cargo de la sala correspondiente hacer las conexiones, en este caso las llamadas o los llamados a esta institución de seguridad del Estado sin embargo ya el poder realizar su trabajo ya es correspondencia de ellos y en este caso particular se ha hecho lo correspondiente si no han interactuado ellos como tal entonces es imposible poder determinar cuál ha sido la razón por la que no han venido hasta este hospital a hacer el levantamiento cadavérico. Lo cierto es que como hospital se ha hecho lo necesario y ya en este momento, gracias a Dios, ya hemos localizado a los familiares y ya vienen en camino. En este caso, ¿qué prosigue, Marcelo? ¿Ya los familiares vienen al hospital y se llevan el cuerpo directamente? Pues sí, entregarle el cuerpo porque ya lleva varias horas de fallecido un tonato de al menos 6, 7 horas y el cuerpo puede entrar en un estado de descomposición y puede generar una contaminación cruzada en la sala de emergencia del Hospital General del Sur en ese sentido entonces, como repito, se está haciendo lo correspondiente para que los familiares se hicieran presente y gracias a Dios ya se han localizado y ellos vienen en camino a retirar el cuerpo de esta familia. ¿Cómo funciona aquel furgón que tenía que parar? No, actualmente la morgue que se tenía en el hospital, el parto frío que se tenía en el hospital no está funcionando entonces, por eso es que se hacen los llamados correspondientes al Ministerio Público para que vengan a realizar el levantamiento cadavérico de estos cuerpos que llegan al hospital sin documentación, sin familiares más que por personas de buen corazón que los encuentran en las calles accidentados y los traen y al Ministerio Público, entonces en ese caso cuando no llegan familiares lo que le corresponde es trasladar el cuerpo a la morgue capitalina sin embargo, hasta esta hora de la mañana después de que ya se les ha estado haciendo los llamados correspondientes ellos no se han hecho presentes y no estamos nosotros para juzgarlos pero también es responsabilidad de ellos los cuerpos, en este caso recuerde que después de que un cuerpo fallece en las condiciones como esta persona es responsabilidad del hospital pero también es responsabilidad del Estado porque ya no es necesariamente de los familiares es del Estado y en este caso la institución del Estado responsable de llevar a cabo el proceso de reconocimiento cadavérico es precisamente el Ministerio Público hasta las instalaciones del sanatorio llegaron los familiares del ciudadano quienes llevaron el cuerpo a su casa de habitación donde está siendo velado y posteriormente se le dará cristiana sepultura informó Parametro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión de Mías, Córdoba